El director de fotografía trabaja a la luz para plasmar las ideas del director. Para ello cuenta con un equipo de cámara, un equipo de eléctricos y un equipo de maquinistas. El director de fotografía de animales domésticos es Sergi Bartrulli. Para recrear esos ambientes que el director pedía, ha habido la colaboración de todos los departamentos artísticos, de todos los departamentos de arte, vestuario, maquillaje y fotografía. Nos hemos coordinado para que todo fuera en el mismo camino. Y muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido una colaboración estupenda. Nos hemos puesto de acuerdo todos y hemos conseguido unificar todos los criterios que es básico para el funcionamiento de la película. La imagen en una película ha de estar enfocada. Esto, entre otras cosas, es responsabilidad del equipo de cámara. Así como el cuidado del elemento más importante de una película, a nivel técnico, que es la cámara. También se encargan de ejecutar la claqueta, un icono del séptimo arte. ¡Acción! 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 Gracias por ver el video.